¡Cállate! ¡No! 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 Cuéntenos por qué es tan importante que los grupos guerrilleros de Colombia digan la verdad ante sus actos ante la sociedad civil. Bueno, es importante porque es parte de las obligaciones que han asumido en relación con los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición porque a lo largo de más de 60 años se cometieron muchas atrocidades y muchas familias no conocen qué pasó con sus seres queridos así que tienen esa obligación a asumir y tienen que cumplir ante la jurisdicción especial para la paz ¡Gracias!